Hola a todos, mi nombre es Jen y esto es Deborah Libros. ¿Qué tal estáis? Espero que súper súper bien porque hoy os traigo otra de las novedades que os vengo trayendo ya desde hace unos cuantos meses de la editorial Círculo Rojo y en especial hoy os vengo a hablar de Colores en el Arcoiris de Orisis de la Cruz, que supongo yo que será de la Cruz, Valdez López. Es un libro, como veis, bastante finito la verdad, porque es de poemas y bueno, se lee en nada y en su mayoría son poemas de amor. Este libro nace de la voz interior que siente nuestra autora, ese deseo de expresarse y mostrar sus sentimientos a los demás, en el que podemos ver un gran universo de sensaciones y emociones. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de este poemario es que al final de cada uno de ellos la autora pone sus iniciales, o sea, entiendo que lo pudiese poner, por ejemplo, aquí atrás, bien en sus iniciales, pues lo entiendo, pero como que al final de cada poema me ha parecido muy curioso. Además, esta autora escribe de una forma muy peculiar, de una forma muy esperanzadora, con anhelo, ilusionada, decidida. Como he dicho anteriormente, son poemas que hablan de amor, de ese constante techo de menos, de esa persona que a pesar de que tú quieras que vuelva, no lo va a hacer. Y digamos como que la autora se intenta buscar en cada uno de sus poemas a sí misma, porque lo único que quiere es salir de ese pozo en el que está sumergida. Desde mi punto de vista, son poemas diferentes a todos los que he leído anteriormente. Cuentan con un toque sensual y una ternura a la hora de escribir. Todo indica al erotismo y al deseo, a la pasión. Incluso hay poemas que desde mi punto de vista los considero como que se han llevado más allá de los sentimientos y que tienden al borde de la locura. Nos cuenta lo difícil que es tener que olvidar a alguien cuando lo único que quieres en tu vida es estar con esa persona. Cómo la soledad le hace eco y cómo el dolor está continuamente en su interior. Lo cierto es que esta autora escribe de una forma espectacular, escribe unos poemas preciosos, pero sí es cierto que a mí a lo mejor me ha faltado un poco más de variedad en el contenido porque al ser todo de amor, que a pesar de que es lo que más leo y lo que más me gusta, me ha faltado algo con otro tipo de interés. Aún así me quedo con dos poemas esenciales en este libro que es Eres y el arte de amar. En definitiva es un libro que me ha hecho disfrutar con cada palabra que ha conseguido que mis sentimientos salgan a la luz junto con los de ella y que lleguen muchísimos recuerdos a mi mente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Es un libro que os recomiendo 100% porque creo que os va a gustar tanto como a mí y la verdad es que es súper fácil de leer así que no se tarda casi nada en hacerlo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mil besos.